Bienvenidos a interbolivia.com Muy buenas noches a todo el pueblo cruceño, los saludo porque está hoy aquí en Santa Cruz y también a todo el pueblo boliviano El día de hoy decidí, después de hace muchísimo tiempo que quería hacerlo de poder dirigirme, complicado por la cuarentena, complicado por la situación que está viviendo el país que está viviendo el mundo entero, complicado por la humanidad, complicado por las vidas de los bolivianos y yo voy a pedir disculpas si es que de repente no soy muy ordenado en lo que voy a decir pero es un mundo de cosas que tengo en la cabeza que hoy día quiero decirlas y espero que me comprendan y espero que se entiendan como lo quiero hacer y quisiera que ustedes lo escuchen Yo recuerdo durante 14 años estuvimos muchísimo, unos más que otros en la lucha Jóvenes en las calles, tuvimos presos, detenidos, perseguidos políticos por un gobierno que lo único que hacía era actuar con ambición de poder, con odio, con resentimiento buscando cada día más sembrar esa división entre los bolivianos Nosotros cuando digo nosotros es porque ese equipo con el que trabajamos decidimos ir al comité y siempre dijimos esa es la casa que siempre hizo historia en este pueblo y en este país hizo historia para los cruceños y para los bolivianos por eso fue que decidí entrar a la institución yo siempre tuve fe, fe en que podíamos lograr esa unidad también recuerdo que quiero tratar de ser un poco más breve no tengo mucha batería pero recuerdo de que desde que iniciamos soñé con un cabildo soñé con un cabildo y lo dijimos, pueden revisar y todo lo que les digo por favor pueden revisarlo en las redes en el Face en un sinnúmero de videos que lo que les voy a decir tiene todo el respaldo de lo que hemos hecho decidí entrar al comité y decidí hacer un cabildo, quise hacer un cabildo y tuve la gracia de Dios en que todo el directorio me apoyó algunas excepciones pero me apoyaron todos y había una discusión grande con el grupo de asesores y decían no en el Cristo no en el Cristo porque el último cabildo fue de un millón y te va a salir mal yo le dije el Cristo Redentor es una un ícono que tenemos nosotros y quiero que a los pies del Cristo Redentor nosotros estemos pidiéndole al Divino Creador para que sea el reencuentro entre los cruceños y que seamos la esperanza para Bolivia quiero que ese cabildo sea realmente el ejemplo en el mundo entero y tal cual se los digo lo dijimos en el cabildo todo, absolutamente todo lo hicimos en fe, lo hicimos en oración estuvimos orando muchísimo ese cabildo fue algo histórico fuimos el ejemplo en el mundo fuimos el ejemplo en el mundo entero realmente de lo que fuimos capaces los bolivianos de hacer a pesar de que vivíamos una coyuntura terrible política una guerra terrible entre querían que ganen unos querían que ganen otros no importó los bolivianos estuvimos a los pies del Cristo Redentor y cuando digo los bolivianos es porque no solamente nosotros los cruceños nacidos y no nacidos sino que en todo Bolivia y en el mundo entero apostaron a ese cabildo y ese cabildo fue un éxito y fue un éxito gracias a todos los que fuimos a los pies del Cristo quiero agradecerle a esa persona que oró en el Cristo a esa mujer que tuvo la fortaleza la visión el discernimiento la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio para saber qué decir y qué no decir después de eso vinieron muchas cosas habían quienes se burlaban de que se apoyaba uno se apoyaba al otro y lo que queríamos era la unidad pero no importó fuimos adelante fuimos adelante y fuimos con fe en la historia de Bolivia no existió un paro indefinido peor como lo hicimos nosotros y ese esfuerzo fue de todos unidos paramos se burlaron de nosotros se burlaron de nosotros se burlaron de que no íbamos a lograr nada iba todas las noches a la rotonda y escuchaba la incertidumbre de la gente que me decía y que aquí que viene y de aquí que viene pero se mantenían en fe se mantenían en fe recuerdo que una de las cosas que me decían es por favor no se venda esa era la gran preocupación que nos vendamos traté en todo momento de decirle que nunca me iba a vender que jamás lo iba a hacer no lo iba a hacer porque sería defraudar a todos y cada uno de los que estaban en las calles apostando y quiero dejar algo por eso les pedí disculpas al principio de repente el orden esto no tiene nada que ver con política no tiene nada que ver con elecciones no tiene nada que ver con mi candidatura o no tiene nada que ver con que si voy o no voy o si soy o no soy no tiene nada que ver de verdad de todo corazón vengo con ese corazón que le digo en la mano con las lágrimas panditas como decía un gran amigo que por causa de estas elecciones se alejó de mí y vengo aquí porque escucho y porque leo en cada comentario que hacemos burlarse de Dios y de verdad me tiene el corazón porque me siento yo parte de esa garantía que tuvimos los bolivianos para pedirle a Dios que nos libere de la tiranía que nos libere de la opresión que nos libere de esa lucha de tantos jóvenes en las calles de tanta gente de nuestros presos y perseguidos es duro cuando a veces nos olvidamos de las cosas y nos olvidamos absolutamente de todo cuando pasó lo del paro en cada una de las acciones que decían era Camacho está improvisando Camacho está loco Camacho es un soberbio ni una ni la otra yo solo creía en Dios yo solo creía en Dios y creía en que él iba a lograr el objetivo pero tenía que verlo a su pueblo arrodillado humillado y cuando digo humillado es porque lo quiere ver de rodillas lo quiere ver pidiendo y clamándole hoy corresponde hacer recuerdo de cuántas veces nosotros cuántas veces nosotros realmente recordamos lo que logramos cuántas veces nosotros recordamos cuánto fue lo que le pedimos a Dios pero el día en que renunció Evo Morales nos olvidamos de quién fue y saben quién empezó perdón el protagonismo en quién fue el que tumbó a Evo Morales en quién fue el que luchó y en quién hizo más y en quién hizo menos en que no fueron los 21 días que fueron más de uno que estuvieron en las calles 14 años y que esto viene de tiempo cuánto vienen los venezolanos cuánto vienen tantos países metidos no señores lo hicimos en 21 días con fe y con Dios porque le aseguro que durante los 14 años no hubo un pueblo de rodillas como lo hizo ahora como lo hicimos durante todo este tiempo en cada publicación que hacemos o en cada publicación que veo muchas veces veo cuántos se enemistaron por la política cuánto empezaron a burlarse de Dios recuerdo recuerdo cuando fuimos a Cotoca y entramos por una lluvia y había una señora orando a la que le doy muchísimas gracias por haber orado por mí y obviamente hubo mucha gente que filmó de repente algunos con mala intención y otros para ver que de repente éramos hombres de fe no importa siempre lo dijimos no es bueno hacer política con la fe sí lo dijimos así como también hicimos claramente una campaña de fe pero olvidémonos esto no es política lo vuelvo a decir simplemente quería hacer pequeños pequeñas puntuaciones de lo que se ve en las redes y la burla de Dios la burla de aquellos que realmente no creen en Dios o creen que usamos a Dios la burla de cuánta gente se enemistó por la política cuánta gente tiene un candidato o tiene otro y empiezan a insultarse y a ofenderse y saben qué es lo que pasa que nos olvidamos quién fue en fe nos olvidamos que en la calle salíamos y todos éramos hermanos todos éramos amigos todos éramos bolivianos recuerdo que empezamos un cabildo con banderas cruceñas y pocas bolivianas y terminamos un cabildo con puras bolivianas recuerdo cuando le pedimos perdón a todo Bolivia si le hicimos daño y perdonamos si no lo hicieron fueron momentos hermosos que vivimos y no se trata un tema de religión aquí orábamos cristianos católicos evangélicos todo lo que podamos creer porque la fe es una Dios es uno solo Dios es uno solo no es cuestión de religión así como hay grandes católicos y cristianos hay pésimos católicos y cristianos hay hombres que mienten hay hombres que realmente dicen una cosa y hacen otra yo cometí muchos errores en mi vida muchísimos no solamente en la parte política muchísimos no soy un hombre perfecto pero soy un hombre que cree en Dios soy un hombre que oro con cristianos y oro con católicos porque Dios es el mismo que no tengo problema en ir a una iglesia a orar de rodillas en mi casa pero oremos porque realmente Bolivia salga de esta situación acaso no fuimos todos a ese cabildo en unidad acaso no fue histórico no se acarreó a nadie no se obligó a nadie a ir fuimos porque quisimos y fue el cabildo más grande en la historia de Bolivia pasamos el millón y medio y fuimos el ejemplo en el mundo en 21 días pero no fue Juan no fue Perico no fue Pablo no fue Sancho no no fueron ellos fue el de arriba fue el de arriba que escuchó 21 días de fe a un pueblo que clamaba por libertad y por democracia que clamaba porque realmente tengamos otra Bolivia aquí no fue Luis Fernando no fue Pumari no fue Juan no fue Pedro fue Dios y apeno muchísimo como sigo viendo las carcajadas de la gente que se burla cuando realmente fueron yo les pido aquellos que tuvieron la fe la convicción la esperanza de orar por Bolivia que tenían las horas en la rotonda cuán hermoso era ¿sabe cuál es el mejor recuerdo que tengo de los 21 días de paro? que en cada rotonda me regalaban un rosario o me regalaban una biblia y lo tengo en casa y agradezco cada una de las personas que lo hicieron la fortaleza agradezco de verdad y de todo corazón porque estuvimos unidos en las calles habían de todos los partidos no habían colores políticos no habían ahora hay gente preocupada por las elecciones si hay gente preocupada por las elecciones claro que si hay gente preocupada por las elecciones porque quieren llegar al poder porque quieren ser presidente porque queremos llegar lo que sea ¿no? pero eso se presta para que empecemos entre todos nosotros a insultarnos a faltarnos el respeto y a olvidarnos a olvidarnos que la lucha es de todos hay quienes querían burlarse de la fe si hay muchos masistas no todos porque conozco muchos que creen en Dios y no solo masistas de todos lados que no creen en Dios pero vemos quienes creemos y somos la mayoría por eso escuchó Dios a ese pueblo que realmente clamaba de rodillas y les pido a cuanta gente se está haciendo bolsa en las redes no lo hagan apoyen a quien quieran pero no se insulten no se enemisten no lo hagan de verdad todo el mundo se preocupa que si hay una dos o tres candidaturas va a volver morales no no es así a mi me preocupa que estemos divididos y estemos insultando no entre los que le pedimos a Dios nos libere entre quienes se buscan el protagonismo de arrogarse quien tumbó a Evo Morales por Dios tengamos la humildad que teníamos en las calles tengamos esa humildad me decían soberbio hablaba porque sentía que tenía que hacerlo fuerte y cuando tengo convicción cuando tengo principio cuando sé que algo está mal lo hago lo hago y hablo fuerte me molesto si me molesto porque no tengo precio como no tuvimos precio todo lo que tuvimos en las calles esos cochabambinos valientes que pusieron el pecho y que estaban en las calles que tienen vida en sus espaldas esos paseños que estuvieron ahí firmes cuántos alteños no fueron golpeados por sentir distinto o pensar distinto a los masistas nuestras provincias que fueron golpeadas pensemos en lo que pasaba en otro departamento ese Beni que hoy está sufriendo durísimo ese brote de coronavirus que no tiene condiciones olvidemos no del protagonismo de quien salga o no salga si alguien sale y lo sube a las redes que está ayudando por ahí lo hace porque necesita que otras personas vean si recibió o no recibió quienes lo están ayudando a donar por ahí lo hacen porque quieren que otros se sumen a la causa tuvimos el ejemplo y nos apoyamos durante 21 días en las calles teníamos joyas comunes y de ahí salieron las joyas comunes porque nos olvidamos porque tenemos que criticar a quien lo hace porque tenemos que criticar yo lo invito yo lo invito a todos los candidatos que hagan que lo hagan que lo hagan de la mano que se olviden de hacer política y no porque no me importen las elecciones yo les aseguro que el día en que sean las elecciones no va a ganar Evo Morales yo se los aseguro pero si seguimos orando en fe si seguimos pidiéndolo en fe si seguimos unidos si realmente seguimos todos los bolivianos de la mano como lo hicimos hagámoslo no saben cuánto extraño a mi comité no saben cuánto extraño el comité porque desde el momento en que salí de él todo lo que hacemos es malo y no digo yo digo todo por eso es que siempre lo llamé a que sea el comité el que llame a la unidad porque nuestra institución y su historia y no digo que no pueda el actual presidente es un excelente presidente excelente siempre fue un gran hombre un gran ser humano digo lo extraño porque quiero hacer mucho más quiero hacer mucho más por Bolivia y quiero hacer mucho más por mi país pero quiero que lo hagamos todos unidos todos de la mano pidamos por todos los médicos escucho críticas por intereses políticos de que los médicos no pueden exigir que le den material de bioseguridad que le den condiciones que le den personal porque empiezan a hacer trabajo político de que vos médico amigo que estuviste en las calles y estuviste de frente no defraudez pero que fácil nos olvidamos de esos médicos que fácil nos olvidamos esos médicos que fueron los que prendieron la llama en las calles que le torcieron al gobierno que fácil recuerdo a muchos que decían colguémonos uno de los médicos para resucitar el 21F y ahora están solos y no es más que salgan en la tele pidiendo condiciones y rapidito salimos a criticar a nuestros médicos fácilmente salimos a criticarlos queremos que salgan que trabajen que estén ahí pero sin condiciones olvidándonos que ellos tienen familia van a llegar a su familia nos olvidamos que están en los hospitales exponiendo su vida sin condiciones sin ver a sus familias también muchos de ellos que quieren llevarlo a lugares que tampoco tienen condiciones nos olvidamos de nuestra policía nos olvidamos de esa policía que realmente estuvo en las calles apoyándonos que se amotinó y se jugaron realmente nuestros militares que están en las calles que estuvieron ahí firmes con su pueblo y seguimos viendo videos de insultos de arrogancia a nuestros policías y así tienen miedo que vuelva Evo Morales de verdad a ellos que dieron el pecho por Bolivia a esos médicos que dieron el pecho por Bolivia a esos policías que dieron el pecho por Bolivia a esos militares que dieron el pecho por Bolivia a cuanta gente estuvo en la calle exponiendo su vida escucho a tantos que dicen yo lo tumbé yo lo tumbé si Evo Morales vuelve nuestra policía muchos van a ir presos nuestros militares van a ir presos el tribunal constitucional que avaló la presidencia transitoria de este gobierno va a ir preso esos son los que tuvieron con su pueblo pero un pueblo unido es triste realmente ver lo que está pasando y por qué hablo y engancho en la parte política no por hacer política porque así empezó esta historia de que nos olvidamos mucho y empezamos a hacer las guerras y empezamos a decir que hablamos de Dios y que usamos a Dios que alguien me explique una sola cosa el día 19 en la ciudad de La Paz yo hice un video y le pedí dos días más nadie se recuerda porque a los dos días Evo Morales renunció porque el de arriba era el que hacía su obra porque salió la palabra de los 21 días de fe y así tenemos todavía el atrevimiento de decir yo tumbé Evo Morales no arriba hay uno que lo ve todo este país debe cambiar no busquemos la política porque quiere un cargo una pega porque sueño ser diputado porque sueño ser presidente cuando todos tengamos la ilusión de cambiar Bolivia de que no exista narcotráfico de que no exista abuso de poder de que no exista la arrogancia de que no nos amenacen meternos presos como lo hacía el MAS y que muchos terminaban presos cuando Bolivia pueda tener la madurez de decir no importa que sea gobierno estamos aquí para tumbar a cualquiera no tenemos por qué tenerle miedo a nadie Bolivia necesita a los bolivianos con fe necesita una Bolivia realmente unida yo les pido de todo corazón y yo como Boliviano que estuve con ustedes en las calles que estuvimos unidos que estuvimos de frente jugándonos la oremos no nos burlemos de Dios no hagamos algo que los ofenda no cuesta nada hacerlo no cuesta de verdad se los digo no cuesta es cuestión de tener fe si tenemos fe vamos a salir adelante hoy el Beni está atravesando momentos difíciles momentos realmente tristes Santa Cruz está pasando momentos difíciles yo realmente no los quiero llenar de más yo solo puedo pedirle a aquellos que se burlan pedirle a Dios que los perdonen que no saben lo que dicen me preocupa Bolivia porque ellos nos olvidamos de quien fue el que realmente tumbó Morales nos olvidamos de quienes se burlaron de Dios nos olvidamos de quienes se burlaron de la Biblia nos olvidamos aparecieron quienes dijeron que no que la que el gobierno americano estaba detrás que los militares iban a meter bala no fue pacífica no se derramó una sola gota de sangre por el lado nuestro hacia ello fue de fe por eso quería pedirle algo de todo corazón hoy día quise venir hasta acá no importa las críticas que me digan que estoy sin barbijo pero querían quería que lo vean estoy en ese lugar donde los cruceños fuimos la esperanza de Bolivia es el lugar donde nos unió a todos los bolivianos es el lugar donde veníamos todas las noches a las 7 de la noche a pedir por Bolivia estoy aquí a los pies de nuestro Cristo Redentor exactamente donde orábamos todas las noches todas las noches veníamos y pedíamos de verdad al divino creador interceda por Bolivia por nuestro hijo por el futuro de nuestros hijos por el futuro de Bolivia realmente era un lugar hermoso es un lugar hermoso miren aquí estábamos todos los días pedíamos desde acá yo sé que no podemos salir de casa y yo he roto hoy pero ya no aguantaba más es roto la prohibición y pido perdón y es roto porque realmente necesitaba hacerlo hoy domingo ese domingo donde todos tenemos que pedirle a Dios siempre por nuestra familia ese domingo que es el domingo de descanso hagámoslo está nuestro Cristo pidamos por aquellos que se burlan pidamos yo no soy un hombre perfecto ni soy un santo ni busco serlo solo quiero otro país solo quiero pedirle a todos ustedes que oremos fuimos el ejemplo en el mundo fuimos el ejemplo en el mundo para que Bolivia salga de la dictadura hicimos lo que ningún otro país hizo hasta ahora porque no podemos ser de nuevo la esperanza de Bolivia la esperanza de los bolivianos todos aquellos que oramos y todos los que se quieran unir hagámoslo seamos el ejemplo en el mundo seamos el ejemplo en el mundo entero realmente hagámoslo yo yo voy a venir todas las noches acá yo voy a venir todas las noches acá sé que nadie puede salir de casa pero para mí este es el lugar de esperanza de Bolivia yo no quiero que ni un boliviano más muera yo no quiero que mis médicos estén expuestos en las calles expuestos en los hospitales yo no quiero ver más familias quedarse sin sus seres queridos yo no quiero ver más a mi policía mendigando por barbijos mendigando por condiciones yo no quiero ver más a mis militares mendigando por condiciones mendigando por gasolina por barbijos no lo quiero ver no lo quiero ver de verdad de corazón no lo quiero ver porque todos tenemos que recordar cuánto hicieron por nosotros nuestros médicos nuestros policías nuestros militares estuvieron con su pueblo cuánto hicieron todos aquellos que estuvieron de frente cuánto se la jugaron de verdad quiero pedirle de todo corazón unidad oremos por Carlos Mesa oremos por Yanine oremos por Tuto oremos por todos los candidatos que en su corazón sólo exista amor por Bolivia y amor por los bolivianos que Dios decida a quién va a poner en ese palacio pero que lo haga en función de nuestro esfuerzo de nuestra fe y de nuestro sacrificio hagámoslo pidámoslo de corazón no nos burlemos de la fe no nos burlemos de la fe no nos no nos hagamos daño con la fe no nos dividamos con la fe no nos dividamos con la política no nos olvidemos de cuántos necesitan y no nos burlemos ayudemos no cuesta nada habemos quienes podemos ayudar al vecino al que está más allá hay mucha gente que está haciendo solidaridad mucha gente que está en las calles y viendo en los barrios más necesitados ayudemos que no pasen hambre lo hicimos los 21 días nos preocupamos y le agradecimos a todo y a cada uno de los que nos estuvieron ayudando cuánta gente estuvo en las calles ayudando y que no le falte el plato de comida y quiero darle gracias a ese señor que me escribió desde el Beni para que nos olvidemos todos de la política y volvamos a retomar la fe está en manos de todo y cada uno de los bolivianos retomar este país Bolivia es hermosa es grande los bolivianos son grandes son nobles son guerreros no nos dividamos más se lo pido por Dios no mezclemos una amistad con un interés político no lo hagamos no lo hagamos de corazón estemos unidos estemos en fe démonos la mano no importa a qué candidato apoye tengamos claro que sólo con Dios vamos a vencer esta lucha no sólo del coronavirus sino de la consolidación de nuestra democracia oremos porque Dios ponga al mejor hombre o a la mejor mujer en el palacio pero que sea la persona que realmente cambie Bolivia que siente el dolor que sienten los bolivianos que sientan la necesidad del hambre la pobreza que vea por la corrupción que se acabe la corrupción que se acabe el narcotráfico que se acabe el nepotismo que se acabe que ponga un hombre o una mujer que realmente tenga un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios y que ese corazón sea el corazón que necesitamos todos los bolivianos tener pidámosles a Dios que nos dé un corazón a todos los bolivianos de acuerdo a la voluntad de Dios pedirle perdón si ofendí a alguien en algún momento pedirle perdón si lastimé pedirle perdón si no escuché a alguien pedirle perdón de todo corazón a mi familia a todos los cruceños y a los bolivianos si en algún momento si en algún momento se sintieron defraudados por mí de verdad pedirle perdón entregarle a Dios que elija los mejores diputados y senadores elegirle a Bolivia a los mejores hombres y mujeres que realmente puedan hacer todo por Bolivia gracias de todo corazón a todas y a cada una de las personas que oran gracias de todo corazón por todo lo que hacen por Bolivia yo voy a venir todas las noches a orar y lo haré aquí como lo hicimos durante 21 días hagámoslo todo de nuestras casas todo de nuestras casas yo no voy a ser más vivo no quiero que nadie piense que yo estoy haciendo política con la fe hagámoslo de nuestra casa hagámoslo con fe con convicción con esperanza hagámoslo por Bolivia por esa nueva Bolivia que queremos por la que todos luchamos gracias de todo corazón a todas las personas que con fe nos apoyan pedirle a Dios esta noche que ilumine y derrame toda la bendición sobre Bolivia que cura con su santo manto que se acabe el odio que se acabe la división que se acabe de todo corazón buenas noches Santa Cruz buenas noches Bolivia Dios proteja a todas y a cada una de la familia de nuestra Bolivia Dios proteja a nuestros médicos a nuestra policía a nuestros militares respetemos y no nos olvidemos de quienes estuvieron al frente de la batalla ellos marcaron la historia de este país Dios hizo su obra y hoy es muestra con nuestra libertad de ello dejemos de arrogarnos quien tomó los huevos morales fue Dios le guste a quien le guste le moleste a quien le moleste y eso lo sabemos todos lo sabe el mundo nos estamos olvidando y no es correcto que lo hagamos no lo hagamos démosle gracias a Dios de todo corazón por lo que hizo y hagámoslo de nuevo si todos estamos de rodillas todas las noches le aseguro que eso va a ser distinto hagámoslo hagámoslo con fe hagámoslo con convicción tenemos un compromiso siete de la noche desde nuestras casas yo estaré aquí en el Cristo pidiéndole por todo Bolivia yo sé que nadie puede salir yo si he roto esa cuarentena pero tenía que hacerlo tenía que hacerlo porque necesitaba decir lo que sentía como boliviano como un cruceño como ese hombre que que se le enloqueció por por querer cambiar su país como muchos de los candidatos deben estar haciéndolo oremos por todo de corazón oremos por todas nuestras autoridades por nuestro gobernador por nuestro alcalde por todos los gobernadores y los alcaldes Bolivia por todo y cada uno de los asambleístas esta lucha no terminamos pero tenemos dolido a Dios y lo sabemos nos volvimos a dividir nos volvimos a enfrentar entre nosotros y nos volvimos a burlar de él no lo hagamos más gracias de todo corazón que Dios los bendiga de todo de todo corazón a todo y cada uno de todos los bolivianos Dios bendiga a Bolivia muchas gracias el reportero eres tú subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones suscríbete a nuestro canal